Hola chicas, buenos días, bienvenidas a este nuevo video de su canal Lili Amigurumi Bueno, entonces en esta ocasión vamos a hacer a Caroline Vean, aquí tengo ya los materiales, creo que son todos Miren, aquí tengo mi relleno, este para su carita A ver como queda, no se como vaya a quedar Nunca he trabajado con este hilo, es primera vez Entonces quiero probar a ver que tal queda Este hilo es, yo siempre trabajo con hilo 100% algodón Porque me gusta más la calidad de los amigurumis como quedan Pero en esta ocasión voy a trabajarlo con este que es acrílico Veo que muchas trabajan con estos tipos de hilos Y les queda muy bien, entonces pues yo voy a probarlo en nuestra Caroline Bueno, entonces tengo este para su carita Este para su chaqueta y botas Lo que es este es Para su playerita El rosa y anaranjado Azul, el pantalón y el pelo Y voy a ocupar un poquito de café Para empezar lo que es la suela de las botas Aquí tengo mis marcadores de puntos Abujalanera por si se ocupa Unas tijeras Mi gancho que es el 4 de 4 milímetros Porque como este es un poquito más grueso Yo creo que con este voy a trabajar Pero ahorita voy a ver como se ve Porque como les digo nunca he trabajado con este tipo de hilo Entonces voy a ver como se fue con este Me gusta o le bajo un poquito a 3 y medio También no sé qué tipo de ojos le voy a poner Si de seguridad o ya ven que Caroline tiene botones Entonces no tengo ahorita yo botones Pero ya en el transcurso de ir haciendo a nuestra Caroline Voy a decidir qué tipo de ojitos le pongo Entonces bueno esto es todo lo de los materiales Y vamos a comenzar Entonces para comenzar con Caroline Vamos a empezar con la suela de sus botitas Yo se la voy a estar poniendo en color café Vamos a hacer un nudo corredizo Y ahí vamos a hacer 8 cadenas Espero que se vea bien porque como es en café 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas Ahora Para la primera vuelta vamos a estar trabajando No en la primera cadena sino en la segunda Aquí pero en la partecita de atrás Vean esta es la cadenita Si le giramos un poquito Aquí quedan unas Unas hebritas Entonces ahí voy a estar metiendo mi aguja Vamos a hacer 6 puntos Aquí Vuelta número 1 Tengo 1 2 3 4 5 Y 6 Tengo mis 6 puntos Ahora En el último Aquí este que me está sobrando Voy a hacer 3 puntos ahí mismo Para girar Para trabajar de este lado 1 2 Y 3 Tengo aquí mis 3 puntos Ahora vamos a estar trabajando De este lado Y voy a hacer 5 puntos 1 1 2 3 4 Y 5 Ahí lo que no me gusta de este hilo Que me empiezan a sudar las manos Y rechino Ni modo Vamos a ver Vamos a ver que tal nos queda Nuestra caroline Con este hilo Bueno ya hice mis 5 puntos Ahora en el último punto Voy a estar haciendo Un aumento Aquí en este último Hago aumento Y a ver Vamos a contar puntos 2 4 6 8 10 12 14 16 puntos Tienen que tener En la vuelta número 2 Aquí Donde tengo mi marcador Voy a estar haciendo aumento Pongo mi Marcador Y ahí hago un aumento Tengo mi aumento Ahora voy a estar haciendo 5 puntos 1 2 3 4 Y 5 Después de esos 5 Vamos a estar aquí Donde damos la vuelta Y vamos a hacer 3 aumentos Ahí 1 2 Y 3 Ya tengo mis 3 aumentos Vuelvo a hacer 5 puntos De este lado 1 2 3 4 Y 5 Y me están sobrando 2 puntos En esos 2 puntos Voy a hacer Aumento En cada uno Aquí tengo mi aumento Y mi segundo aumento En el segundo punto En esta vuelta Tienen que tener 22 puntos Para la vuelta Número 3 Voy a estar haciendo Aquí primero Un punto Y un aumento Quito el marcador Aquí hago punto Y marco Después de ese punto Hago aumento Ahora Hago mis 5 puntos De aquí del lado 1 2 3 4 Y 5 Tengo mis 5 puntos De aquí de un lado Y ahora Aquí lo que es En la vuelta Voy a estar haciendo Un punto Y un aumento Por 3 veces Aquí hago Mi punto Aumento Aumento Es 1 Punto Aumento Son 2 Y punto Y aumento Son 3 Ya di la vueltecita Entonces Vuelvo a hacer 5 puntos 1 2 3 4 Y 5 Y aquí toca Un punto Y un aumento Por 2 veces Tengo la primera Y un punto Y aumento La segunda En esta vuelta Tienen que tener 28 puntos Y entonces Para la última Vuelta De nuestra Suela Que es la Número 4 Vamos a estar Trabajando En Agarrando La hebra De atrás No todo El punto Agarra Todo el punto La hebra De atrás Vamos a estar Haciendo Puntos Sobre Punto Los 28 Puntos Que tenemos Agarrando La hebra De atrás Nada más 1 2 3 Vayan contando Que no se coma Ningún Punto 4 5 Cuando terminen Este Lleguen al marcador Van a cambiar A nuestro color Amarillo Ya para empezar Su bota No miren Antes de seguir Lo que les voy a decir Desde que yo cambié Mi gancho Que siempre tejo Normal Porque el número 4 Si queda bien Pero queda Como muy flojo Se le ven Muchos agujeros Y yo lo que quiero Es que quede Como apretadito Para que no se le vaya A ver El relleno Es más fácil Porque Si utilizo Esta aguja Más pequeña Con este hilo De acrílico Rechina mucho Entonces Hay personas Que no les gusta Mucho eso Entonces Pues Pueden Hacerla Con el gancho Que ustedes Más se acomoden Yo lo voy a hacer Así Porque lo quiero Que me quede Bien apretadito También Si lo hacen Con un gancho Más grande Como yo lo estaba Haciendo Les va a quedar Más grande Va a estar Mucho más grande Bueno Entonces Esto es lo que Les quería decir También Bien en esta parte Le pueden hacer Una base De cartoncito Yo lo que tengo Voy a estar calentando Mi pistola De silicón Para hacerle Una base Aquí De silicón Nada más Más para darle Como firmeza A la base A la suelita Así que quede Yo le voy a poner Todo aquí De silicón Y con eso Está listo Pero como les digo Ustedes le pueden poner Cartoncito Una base De cartón Y con eso También queda bien Otra cosa Bueno Entonces Vamos a cambiar A color Amarillo Aquí ya lo tengo Mi color Amarillo Y voy a quitar Mi marcador Y aquí Vamos a estar Cambiando Al color Amarillo Voy a cerrar Con el café Cerramos Cerramos Con el Amarillo De esta manera Ya he cambiado Mi color Y voy a hacer Los puntos Que son los 28 puntos Normales Así voy a estar Haciendo Toda Toda Mi Vuelta Miren Bien Yo aquí Tengo La vuelta Primer Vuelta De la Botita Y también Ya le Puse Su Suelita Su base Al último Si le puse Un cartoncito Porque si Tenía Luego Nomás Le pongo El silicón Porque No tengo Cartón Bueno Entonces Esta era La vuelta Número 4 Otro De la Suela Entonces Esta La 5 Y Cuando Cabe Nuestra Color Amarillo Vamos A hacer Vuelta 6 Y 7 Lo Mismo Punto Sobre Punto 28 Puntos Entonces Voy a hacer Dos vueltas Más Y Vuelvo Bueno Ya tengo Mis Tres Vueltas Esta La Número 7 Para La Vuelta Número 8 Ya Vamos A Empezar A Hacer Disminuciones A ver Vamos A Empezar A Vamos A Poner Aquí 8 Puntos Vamos A ver Si Con 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Bueno Entonces Pusimos 8 Puntos Ahora Voy a Estar Haciendo 6 Disminuciones Aquí Juntitas Lo Queremos Que Nos Queden Las Disminuciones En Esta Parte 1 2 2 4 5 5 6 6 6 6 Disminuciones Y 2 2 4 6 8 Vamos A Estar Terminando Con 8 Y En Esta Vuelta Tienen Que Tener 22 Puntos 1 2 3 4 5 6 6 7 Y 8 4 7 9 8 8 Ahora Voy a Estar Haciendo 3 Disminuciones 1 y 3 mis tres disminuciones voy a terminar con 8 puntos y tienen que tener un total de 19 puntos 1 2 3 4 5 7 y 8 vuelta número 10 vamos a estar haciendo ocho puntos y aquí el primero 1 2 3 4 5 6, 7 y 8, aquí en la disminución vamos a estar haciendo una disminución triple, va a estar agarrando 3 hebritas, 1, 2 y 3, y pasamos por esas y hacemos la disminución es la disminución triple y hacemos otros 8 puntos que tenemos de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vean así ya me va quedando nuestra botita, bueno para la fila número 11, bueno aquí si ustedes le quieren poner alambre pues es momento de hacer el esqueletito de aquí para el piecito para que se lo vayan colocando yo ya le puse relleno un poquito, antes de que vaya creciendo más su piernita ya vayan poniendo su alambre, para la vuelta número 11 voy a hacer 3 puntos, 1, 2 y 3, y hago disminución, esto lo voy a repetir 2 veces más, 3 puntos y 1 disminución, 1, 2 y 3, disminución, 2 veces y la última, en total tendría que ser 3 con la primera que hice, 1, 2 y 3, disminución, y termino haciendo 2 puntos, en esta vuelta tienen que tener 14 puntos, para la vuelta número número 12, hago 3 puntos, otra vez, 1, 2 y 3, aquí voy a hacer disminución, 1, 2 y 3, también hay 1, 2, 3 y 7, ya voy a hacer disminución, 5 puntos, 1, 2, 3, y ya, 3 4 y 5 y aquí vuelvo a hacer disminución en este lado disminución y voy a estar terminando con 2 puntos 1 y 2 en esta vuelta tienen que terminar con 12 puntos y ahora voy a estar haciendo lo que es la vuelta número 13, 14, 15, 16, 17 y 18 hasta la vuelta 18 6 filas con 12 puntos, punto sobre punto más para darle el larguito a nuestra botita entonces regreso cuando esté en la vuelta número 18 bueno miren así yo ya estoy hasta la vuelta número 18 ahora vamos a estar cambiando a nuestro color azul el azul que hay que haber escogido para sus pantalones yo le voy a poner el mismo que le voy a hacer su cabello entonces aquí en este punto vamos a estar cambiando vean aquí ya pongo mi azul voy a estar cambiando esta hebra y aquí vamos a estar haciendo los mismos 12 puntos pero agarrando la hebra de atrás del punto así agarrando la hebra de atrás voy a dar toda la vuelta los 12 puntos entonces de aquí ya vamos a empezar a hacer disminuciones en la vuelta 9 voy a hacer digo 20 digo hacer aumentos no disminuciones perdón vuelta 20 hago 1 2 3 puntos luego 4 lo que quiero es que me queden aquí a un lado los aumentos en esto voy a hacer 4 eso no se tienen que fijar si con 3 les queda bien pues ponen 3 y un aumento o si necesitan más le ponen más lo que quiero es que queden aquí a los costados hice 4 y aumento ahora voy a estar haciendo hasta llegar aquí a mi otro lado vamos a ver cuantos puntos necesito el color amarillo el color amarillo y luego la habilita que me queda se sube tengo 1 1 3 4 y 5 vean con 5 aquí ya me queda mi aumento en este lado aquí hago un aumento en el que sigue y estoy haciendo un punto que me está sobrando aquí vean aquí ya hice mi vuelta 20 y tengo que tener 14 puntos lo que es vuelta número 21 22 y 23 tres vueltas voy a estar haciendo de punto sobre punto los 14 puntos bueno para la vuelta 24 nos tocan hacer otra vez aumentos entonces me voy a poner mi primer punto y lo voy a marcar me voy a ir así hasta llegar a mi costado llevo 2 3 4 5 creo que 5 puntos y aquí hago aumento 5 5 puntos y un aumento entonces ahora me voy a ir para el otro costado hacemos 1 2 3 4 5 y 6 puntos aquí ya llegué yo creo que hacemos el 7 7 y aquí el último hacemos nuestro aumento entonces aumentamos 2 puntos en la otras vueltas tenemos 14 puntos aquí tenemos que tener 16 y hacemos otras 3 vueltas de punto sobre punto que sería la 25, 26 y 27 de punto sobre punto los 16 puntos entonces para la vuelta número 28 y la última vuelta de aumentos vamos a estar haciendo lo mismo poner nuestros aumentos en un lado a ver vamos a hacer cuántos puntos tengo que poner aquí déjenme poner el primero tengo 1 1 2 3 4 5 6 6 ya puse 6 voy a poner uno más 7 7 y aumento les digo que esto no van a ser los mismos puntos puede ser que a ustedes les dé más les dé menos lo que quiero es que queden aquí en el costado y ahora ya puse mi aumento ahora me voy a ir para el otro lado a ver 1 2 3 4 5 6 6 y 7 aquí el último aumento entonces en esta vuelta tienen que tener 18 puntos y volvemos a hacer otra vez nuestras 3 vueltas de punto sobre punto los 18 puntos que sería vuelta 29 30 y 31 miren yo ya tengo hasta la vuelta 31 como les dije pero miren yo ya tengo mis dos piernitas en esta si corte el hilo aquí donde termine porque me queda en el centro si les queda su su marcador por acá pues hacen los puntos hasta que lleguen al centro y cortan hilo en esta pues necesito llegar a mi otro lado te voy a quitar mi marcador y vamos a ver cuántos puntos más pongo es 1 2 3 4 5 6 7 yo creo que 8 8 puntos 8 más bien yo creo que 9 9 puntos para llegar aquí a mi otro mi extremo del otro lado para poder poner las piernitas así ya las tengo una y la otra entonces en esta última no van a cortar el hilo porque con este lo vamos a estar uniendo a la otra bueno entonces ya que tenemos sus piernitas listas vamos a hacer sus brazos para tenerlos listos para cuando tengamos que armar el cuerpo aquí tengo mi color que necesito para el brazo color piel o beige no sé y voy a estar haciendo un anillo mágico de 6 tenemos 1 2 3 4 5 y 6 voy a jalar mi hebrita y aquí para la vuelta número 2 voy a hacer un punto y un aumento tengo mi primer punto lo voy a marcar hago un punto y en el que sigue hago aumento con calma y este voy a ir repitiendo toda la vuelta un punto y un aumento y al final de la vuelta tiene que tener 9 puntos bueno ya que ya termine toda la vuelta entonces ahora voy a estar haciendo lo que es vuelta 3 4 y 5 3 vueltas de punto sobre punto los 9 puntos como para darle el larguito a nuestro bracito aquí de la manita y cuando estemos en la vuelta número 5 regreso bueno entonces yo ya tengo hasta la vuelta número 5 como les dije ahora voy a estar cambiando a color para hacerlo de la ropita yo voy a estar utilizando estos dos colores el rosa y el naranja pero yo veo que muchos lo ponen como rojo pues ya ustedes sus colores que tengan yo tengo estos dos pues estos los voy a utilizar primero vamos a empezar con este naranja voy a estar poniendo aquí en estos últimos dos para cerrar con el naranja de esta manera ya cerramos con este y vamos a estar haciendo los mismos nueve puntos pero agarrando la hebrita de atrás del punto también yo ya rellene un poquito esta parte porque lo demás del brazo no lo voy a estar rellenando no sé si le voy a poner un limpia pipas o no sé todavía entonces voy a cortar esta hebrita veis y voy a ajustar muy bien con un nudito vean y lo voy a estar escondiendo aquí para que no me estorbe entonces vamos a dar toda la vuelta agarrando la pura de atrás así me voy a ir toda mi vuelta también contando los puntos para que vean que tienen que tener nueve puntos también no se vayan a comer uno o se vayan a o vayan a aumentarle hemos llegado aquí otra vez voy a cambiar a mi color y voy a poner el rosado entonces antes de terminar este voy a poner mi rosa ahí dejarlo mi hilo este y ya voy a estar haciendo lo que es esta es la vuelta que dijimos seis 7 y 7 y 8 dos vueltas pero ya agarrando el punto normal con el color rosa así hago dos vueltas de rosa y regreso entonces ya hice dos filas de rosa la 7 y la 8 para la fila 9 no vayan a cortar los hilos porque vamos a estar cambiando entonces otra vez me toca cambiar a mi color naranja no corten los hilos para que no tengan su montón de nudos más halo rosa pero no lo voy a cortar entonces mi vuelta 9 voy a hacer lo mismo mis 9 puntos por toda esta vuelta y es lo que vamos a estar repitiendo por todo el largo de nuestro brazo bien aquí ya voy llegando en vez de cerrar con el naranja cero con el rosa ya que lo tengo ahí a la mano ahora voy a estar haciendo dos vueltas en color rosa y así voy a ir repitiendo estas vueltas hasta llegar a lo largo llegar a la vuelta 24 tengo que llegar hasta la vuelta 24 repitiendo esto que es una de anaranjado y dos de rosa entonces ahorita hago mis dos vueltas de rosa cambio anaranjado una vuelta de anaranjado y así hasta que llegue a la vuelta 24 de lo largo de mi brazo pues voy a terminar tienen que terminar con este anaranjado para para que la vuelta 24 sea de este color entonces así voy a ir y también tengo que hacer dos bracitos iguales entonces voy a trabajar esto y regreso ya cuando los tenga terminados los 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 Gracias.